De nuevo aquí está el guerrero plantado en el pedestal Con el timbre sabonero de hoyito y sentimental Como vengo de mi llano traigo repleto el moral De un palabrerio muy sano revuelto en lo musical Arpa no me deje solo maestro registro el guaral Y aquí llega un Juan Verzolo sin aires de caporal Dispuesto en el instrumento si se aparece un rival Que me demuestre al momento si tiene o no material Y no que me ande mirando como pollo a grano de sal Porque yo no ando jugando ni durmiendo en una tal Contar mi potro relinche con silla freno y bozal Yo no abandono el bochinche ni amagao con un puñal Gracias a mi Dios bendito Padre de lo universal Que me dio un corazoncito y un alma descomunal Con ello voy por la vida auténtico y sin igual Superando las caídas con un enfoque total El sol recio en la sabana para mi es lo mas normal Mucho menos me amilana ni rebalse ni raudal O se me apocan los bríos y se aparece un caudal Pues me le zumbo a los ríos con un instinto animal Esta determinación ha sido fundamental Poniéndome en la ocasión de ocupar este sitial Y después de tragos amargos puedo mostrar como aval Lo que he logrado a lo largo de mi trayecto vital Como negar que me abriguen mi fuero personal La vez que el horta le diga adiós en el patorreal Me voy mi tierra llanera con un dolor infernal Por una hermosa veguera que me dio un golpe brutal Hoy al paso de los años aprendí lo primordial A nadie causarle daño y a ser honesto y leal Y no juzgar la mujer que me amó y que pagó mal Ya que en dolor y placer se sufre y se goza igual Hoy le alabo y le bendigo su linda unión conyugal Que yo conservo conmigo una familia ideal Y le deseo sin deseen con sentimiento legal Que siempre le vaya bien y nunca le vaya mal Ya como humano he vivido lo triste de lo fatal Y ahí seré por lo que pido a su puesto en lo celestial Mi viejo Eduardo murió con un infarto letal Y mi vieja falleció con un cáncer terminal También me aplique la muerte de mi rústio el vendaval Aún miro tu cuerpo inerte tirado sobre un barrial Que no fue un junio lluvioso regendiendo un pajonal Cuando a un berraco mañoso le picó la femoral Bueno pues amable audiencia ya voy llegando al final Y disculpen mi vivencia que tocan lo emocional Les agradezco y los quiero con un cariño especial La bendición del guerrero y un abrazo fraternal